Ya estamos de regreso aquí en Viva La Mañana y rápidamente tengo una muy buena recomendación para usted que quiera a lo mejor cambiar el color de su cabello, lucir siempre hermosa, que se le mire sano, con fuerza, con vida. Mire la recomendación que tenemos para ustedes, es Palette Color Cream, tinte permanente que protege tu cabello gracias a su fórmula enriquecida con queratina líquida, dándole un brillo inigualable y un color envidiable. Palette, tu mejor elección en color. Además tienen una gran variedad y muchas opciones de tintes para que usted elija el que más le encante y empiece a disfrutar de todos los beneficios de este brillo inigualable y sí, un color envidiable. Ahí está el secretito de muchas. De regreso a la cocina, rápidamente terminamos esta ensalada con el chef Ingo y la repito. Y nosotros ya estamos en la cocina, terminando esta receta, miren, fácil, práctica y veloz, porque realmente tenemos unas boquitas, unos canapes de atún y lo hicimos en prácticamente como tres minutos, ahí me creo yo que nos llevó, ¿verdad? El mezclar nuestros ingredientes. Lo único es el prepaso de deslumar la cebolla nada más y picar los ingredientes. Esto es rapidísimo. Ya, pero ya luego la armada, tres minutos básicamente. Así es que es una receta súper fácil. Si usted llega a alguna visita a la casa, inclusive puede quizá omitir ese paso de la cebolla y picar los ingredientes en el momento y mezclarlo todo y pasar sus boquitas. Como siempre digo, ustedes también podrían reemplazar, si no les gusta la atún, la pónganse con pollo o con algún otro ingrediente que ustedes quieran. Así que la idea ya está para que ustedes aprovechen pues y hagan sus boquitas deliciosas en casa. Bueno, en lo que terminamos esta presentación, vamos a repasar el paso a paso. Ese segmento es presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Bueno, vamos a picar y desplemar la cebolla en agua con sal por 10 minutos. Vamos a escurrirla totalmente. Luego vamos a cortar el baguette y lo vamos a tostar. En un bol mezclamos todos los ingredientes, es decir, el atún drenado, la cebolla, la mayonesa, los pepinillos, el pepino fresco, los huevos duros picados y la taza de perejil. Los vamos a colocar en esta mezcla sobre las... los vamos a mezclar y luego esta mezcla la colocamos sobre las tostaditas y las podemos adornar como ha hecho el chef este día. Ese segmento fue presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Claro, gracias a Anabeli siempre por estar presente en todas nuestras recetas en casita con todos esos productos. La mayonesa ideal para estas recetas, para las boquitas, para los sándwiches, bueno, en fin, para un... Sin fin, sin fin, paga la redundancia de recetas. Anabeli siempre presente y chicos, miren, fácil, práctico, rápido y delicioso realmente. Y quedamos bien con nuestros invitaditos. Y frescas sobre todo, ¿no? Inclusive si quieren podrían reemplazar el perejil por menta picada. Serían más frescas todavía. Tu amor es de menta. Bueno, chef, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Feliz lunes. Adiós. 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 Como quisiera que estuvieras siempre conmigo, nena, junto al mar y las palmeras. Bailando, rubiando, solo contigo, nena. Esta noche no hay frontera. Cada momento que pasamos me deslumbras como el mar frente a la arena. Es tu magia y tu calor que me das la noche.